Música Nos trajeron las netbooks hace un mes más o menos Música Podemos hacer las tareas en las netbooks, podemos ingresar a internet, buscar las informaciones que antes tenemos que buscarlas en los libros Y podemos jugar, las netbooks las estamos usando con la profesora de lengua que nos subió toda la tarea del año para poder hacer la tarea en la computadora Y con otros profesores también podemos comunicarnos desde la casa de ellos, en nuestra casa, enviándonos los trabajos de la tarea Y él nos corrige de ahí y después nos manda la nota por email Y evoluciona un poco porque tiene el internet y antes teníamos que buscar los libros en biblioteca Y ahora con el internet podemos buscar la información ahí como si nada digamos Entramos, copiamos y listo, y después obvio hay que leerlo porque si no de que sirve Música 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 Música